Todos estos anillos van a quedar a un precio de $30 pesos de mercancía. Miren, el de osfiro turco. Muy bonito. Este también. Muy bonito. Esmalte negro. Recuerden que todos estos en $30. Miren qué bonito está. Igual las bolitas se mueven. Se mueve de colores. Igual, muy bonito. Tenemos de tres aros. Nudo. Tenemos en vigorita. Tres aros. Tres florecitas. Tenemos así. Tenemos en morado, en negro, en blanco. Se veía trenzado. Igual se ve muy padre. San Benito. Es buena suerte. Tiene grabada la herradura, el trébola, el elefante, la lechuza. Unos 15 días por cambio de medida. Con su nota pueden venir. Doble corazón. Igual esa pélula. De la vipincita. Igual si les gusta algo prehispánico. Diseños. Sí, yo. También tenemos. Qué padre ese bajito. De nudo largo. Y el famoso nudo de bruta. Igual en 30. 30. ¡Gracias!